Buenas tardes, buenas noches, amigos de este canal, JAB Canal 32, que transmite desde California, Estados Unidos de Norteamérica, hoy 7 de enero del año nuevo 22, que vamos a tener muy buenas noticias. Su amigo José Antonio los saluda cordialísimamente a todos. Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos otra vez. Y tenemos noticias buenas. Bueno, un poquito buenas, un poquito malas. Y desde luego con el problema del INE. En el programa anterior, amigos, ustedes se dieron cuenta de todos los millones y millones que gastan estos señores y que realmente, pues no tiene que ser, porque el pueblo de México es el que los paga. Y se están derrochando con ganas. Bueno, pues hoy en la mañana López Obrador puso el dedo en el renglón y una muchachita le pregunta. Así que vamos a compartir la página con ustedes, ¿eh? Así que nos vamos directamente allá y esta niña que le va a contestar al presidente, le va a preguntar. Buen día, presidente. Bueno, todos vimos el pasado 30 de diciembre como en una sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, pues incluso se exaltó muchísimo y dijo que, pues, iban a ver si podían sacarle jugo a las piedras, ¿no? Y que, pues, nadie está obligado a lo imposible. Nosotros revisamos, pues, los gastos del Instituto Nacional Electoral de enero a noviembre del año pasado y encontramos que en este capítulo, 3.200, que tiene que ver con los arrendamientos de servicios, pues el Instituto Nacional Electoral gastó 1.228 millones de pesos en rentas de edificios y locales, de automóviles. Estos son los dos rubros donde más dinero se gastó, pero hay otras cosas, mobiliario, impresoras, computadoras. En fin, en vez de comprarlo, cada año gasta más de mil millones de pesos en rentar, pues, estos vehículos, casas, etcétera. También encontramos, por ejemplo, que otro gasto importante tiene que ver con la publicidad a medios de comunicación. Usted ha hablado aquí muchísimo de cómo la austeridad tiene también que aplicarse hacia los medios. Más de 134 millones de pesos se gastaron en publicidad en medios de comunicación. Otro gasto también que nos llama la atención tiene que ver con lavandería y limpieza, que asciende a 95 millones de pesos. Además, se entregan 20 millones de pesos a organizaciones de la sociedad civil para hacer supuesta investigación. Habría que ver si esto es así o qué tipo de investigación se ha generado. Y, bueno, hay incluso un gasto por más de un millón de pesos para traducciones. Entonces, presidente, bueno, aquí usted ha hablado hace un momento de que se va a impulsar esta reforma electoral para que, pues, no exista también este tipo de gastos. La pregunta sería, presidente, si usted haría un llamado, pues, no a Lorenzo Córdoba ni a Ciro Murayama, que ya está muy claro de qué lado están, sino más bien al resto de consejeros electorales para que, pues, revisen primero estos gastos que ya hicieron y que no se repitan en este año y que, por supuesto, se garantice este ejercicio democrático de la revocación de mandato, sobre todo, pues, entendiendo esta importancia hacia el futuro. Pero no, evidentemente no es una revocación de mandato para usted, que tiene un gran porcentaje de respaldo, sino más bien para que nunca más se nos vuelva a imponer un presidente como lo fue Felipe Calderón, quien es prácticamente un asesino por todo lo que hizo con el país con la guerra contra el narcotráfico. Y, por supuesto, que también tiene casos de corrupción. Y ya está sumamente demostrado cómo su gobierno se alió con distintos cárteles del narcotráfico para, pues, expandir todo esto y generó un baño de sangre en México. Entonces, ¿se haría este llamado o cómo se resolvería simplemente con la reforma electoral? Sí, bueno, son dos cosas. Yo les felicito porque están haciendo esta investigación. Yo planteé aquí que, de manera muy respetuosa, íbamos a hacer una revisión del presupuesto del INE. ¿Cómo ciudadanos, o sin que sea un asunto de carácter vinculatorio, para decirlo con más claridad, sin imponer nada, sino sí queremos revisar, de conformidad con la Ley de Austeridad Republicana, cómo están ejerciendo el presupuesto en el INE. porque tenemos también nosotros información de que hay muchísimos gastos superfluos. Hay extravagancias, empezando por los sueltos. Entonces, a ver, ¿por qué no se respeta la Constitución y los consejeros ganan lo que gana el presidente de México? No más, como está sucediendo. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar? Y esto no es sólo, porque van a salir ahí los tecnócratas a decir, es muy poco, no se obtiene nada. Es que no es un asunto cuantitativo, es un asunto cualitativo. En un país con tanta pobreza, con tanta desigualdad, no pueden haber sueldos excesivos. Es inmoral, puede ser legal incluso, pero es inmoral que un consejero gane libre 150, 160 mil pesos mensuales. Y cuánto fue el aguinaldo del presidente de México y cuánto fue el aguinaldo del presidente del INE. Pues, mucho más. A ver si conseguimos el dato. Porque esto ayuda, pues, a entender. ¿Trabaja él más que el presidente de México? ¿O el presidente de México trabaja más que el presidente del INE? No, trabajamos igual. No hablemos de quién trabaja más. ¿Por qué estas diferencias? Entonces, eso es lo primero. ¿Qué no han leído y no conocen las enseñanzas de Juárez? De que el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Entonces, sueldos de los altos funcionarios. Den el INE. ¿Cuántos cobran los asesores? Entonces, transparentar todo. Aquí lo vamos a hacer. Luego, renta y compra de vehículos. No, es renta de vehículos también. O sea, ni siquiera los están comprando. Renta. ¿Cuánto dices que...? 1.228 millones de pesos. Sí. Renta de vehículos. ¿No podemos ahí hacer una disminución? Digo, ellos mismos. Viáticos. Estoy pidiéndole a quien me está ayudando a hacer la revisión que vea si tienen gastos médicos especiales. Sí, tienen, presidente. Si aparece el seguro de gastos médicos. Seguro de gastos médicos. Ese es un dinero considerable. Nosotros ya quitamos eso aquí, en el gobierno, como parte de la austeridad. Porque antes se tenía este gasto de seguro médico. Eran 6 mil millones de pesos de presupuesto anual para todo el gobierno. Y el servidor público, pues, podía irse a curar. Y hablaba yo de que se hacían hasta cirugía plástica a cosillas del erario. Eso se suspendió. Y luego hay que ver si tienen lo de la caja de ahorro. Que se detiene un nombre también. Que era una prestación también especial. Y van a ver cuánto va a salir. Entonces, si hay voluntad, de ahí va a haber suficientes recursos. Luego, ¿quiénes son los proveedores de la credencial? Revisar eso. ¿A quiénes les han dado siempre los contratos? Una revisión. Todos tenemos que informar aquí todos los días. Y tiene que haber escrutinio público. Sí, les voy a presentar formalmente un plan de austeridad. Yo creo que en una semana lo tengo. Pero es el remedio y el trapito. Hazle así. Estamos revisando. Aprovecho para informarle a los municipios. Bueno, pues, ya vimos con el programa anterior. Que son millones, millones de pesos lo que gastan. Pero bueno, el presidente tiene conciencia de todo lo que es. Y ya puso palitos y manzanas para que se den cuenta que él se pone al nivel del desgraciado de Córdoba. De Lorenzo Córdoba se pone al nivel y le dice, ganemos lo mismo, porque ni tú trabajas menos ni yo. Trabajamos iguales. Bueno, eso es lo que voltea. Bueno, amigos, esto es lo que queremos saber. Ya el presidente tiene la idea. Tiene todo lo que puede hacer. Sabe lo que está haciendo el INE. Gastando de más. Con lo que se pagan de viáticos. De lo que se comen los desgraciados en restaurantes de lujo. No se puede hacer la votación para la repasión del presidente. La revocación. Pero no. Ellos tienen que comer bien. Bueno, vamos a continuar con lo que tenemos aparte. Que tenemos bastantes noticias, amigos. Bueno, bueno. Aquí estamos viendo el economista dice que reforma eléctrica de AMLO es una grave amenaza. Pero yo creí que al Estado, al Estado mexicano, mangos, es el Estado de derecho. Ellos defienden ahí sus derechos porque con sus derechos no han podido. Ni con los amparos y todo lo más que hacen. Bueno, pues eso es lo que dicen también. Ahora, esta señora que, bueno, yo no sé. Se ha convertido ya en una adivinadora. Ya le ganó a Walter Mercado. Bueno, pues ahorita vamos a leer a ver qué dice. Bueno, se los pongo ahí. Que Monreal y Ebrard ya fueron repudiados por el presidente. Y que por eso van a ser un partido ellos y se van a nombrar candidatos para la presidencia. Hay nada más para... Qué cosa, amigos. Es como esa envidia, ¿verdad? Esa forma de tener más dominio, de tener más poder, de tener... Cómo los está desequilibrando a todos. Bueno, pues esta muchachita que escribía para los narcos. Pues ahora, como ya es famosita también, famosita entre comillas, ahora ya opina con ese tipo de cosas, ¿eh? Esta la vamos a leer ahorita. Ahora, luz verde para la DICPAR, la refinería que se está comprando aquí en Estados Unidos. Y va muy bien. Ahora, Pfizer y Merch anuncian que la Cofepris está por aprobar medicamentos de Pfizer y de Merch. Son más efectivos contra el COVID. Bueno, pues ya están sacando unos medicamentos que van a apaciguar un poquito las molestias que deja las vacunaciones. Pero bueno, ojalá que todo sea para que sea, aunque sea menos, ¿verdad? Bueno, pues ya nada más están esperando la autorización para hacerlo. Y al señor que siguen con el señor de allá de Veracruz, hombre, que lo quieren quitar. Quitar. Senador de Morena César pide invalidar la Comisión Especial que pretende desaparición de poderes en Veracruz. Así que quieren quitar al gobernador que, pues, le tiene toda la confianza, López Obrador. Bueno, tras revisión de contratos, el gobierno de AMLO logra un ahorro de mil millones de pesos. Todos los recursos van para la montaña de Guerrero. Todos los recursos, todos esos programas, todos esos contratos, amigos, que se lograron reorganizar y que dejaron, ¿eh? Estaban contratos leoninos muy, muy, muy mal organizados, claro. Organizados para los chayoteros que los hicieron. Entonces, esos contratos están dejando utilidades. Y esos mil millones de pesos, pues, van para recursos de la montaña allá en Guerrero. La gente más pobre, ¿eh? Bueno, para que vean cómo se está repartiendo todo esto, ¿eh? Que ha sacado a México del hoyo, amigos. Y en la economía, lógicamente, hay dinerito para todo esto que está organizando López Obrador. Y ahora nos vamos, dijo la oposición que no se podía y se cumplió, dos bocas. Queda en el 2022, dice Roción, bueno, pues sí, para mayo, junio, creo. Bueno, se va, se van a, se va a inaugurar esa refinería que para mí va a ser el dinerito que va a tener más México y que ya no va a pagar gasolina aquí en Estados Unidos. Bueno, entonces nos vamos con los chismes de la señora esta, ¿eh? Que, que en igual que el mercado se atrevió a tanto, redes tunden a Anabel. Sí, pues ahora sí. Pero vamos a ver qué dice, ¿eh? Vamos a ver qué dice. Las redes tundieron a la periodista Anabel Hernández, quien señaló en una columna para DW en español que el presidente López Obrador ya tendría candidata para la presidencia en el año 2024. Eso ya lo asegura. Dice, y aseguró que por tal motivo el canciller Marcelo Ebrard estaría alistando las maletas con la intención de fundar otro partido. Imagínense nomás. Bueno, ya sabemos que, que Ebrard, pues como que hay una afinidad con, con este señor chayotero. Este, este, no chayotero, pero, pero sí, este, eh, como la Lili Teyes, ¿verdad? Que se cambiaron de bando y eso, pues, pues es una, una afrenta para el gobierno de México. ¿Eh? Falta de criterio, falta de todo. Ok, dice, y aseguró que por tal motivo, bueno, otro partido. De acuerdo a la información que, que se ha obtenido en los últimos días, Ebrard ya ha comenzado a hacer sus maletas para marcharse del proyecto de monera, de morena, y la cuarta transformación escribió esta pitoniza adivinadora. Dice, la escritora cuyo, cuya fama ha crecido gracias a sus escritos sobre el narcotráfico en México, señala que la inconformidad de Ebrard es debido al dedazo del presidente López Obrador y la posible candidatura de Morena para Claudia Sheinbaum, quien asegura sería la elegida, bueno. Híjole, es para, para ponerse a reír, ¿verdad? Porque, carambas, todavía faltan tres años, quién sabe qué suceda en tres años. A lo mejor llega otra pandemia y nos, y estos todavía están, válgame Dios, pero bueno, así es la política, amigos. Bueno, pero la telenovela no terminó ahí, ándale, ya les dio clasificación telenovelera. Anabel Hernández también aseguró que el fundador de Morena le prometió la candidatura a la presidencia para el 2024 a Marcelo Ebrard y recordó que en el 2012 las encuestas internas del PRD favorecían a Ebrard. Sin embargo, dijo que la columna que se hizo a un lado para que López Obrador fuera el candidato. Quiere decir que se sacrificó Ebrard en el 2012 para cederle la postura de candidato a la presidencia a López Obrador. Como si López Obrador no batalló tres veces para picarles ahí, desde el desafuero, que allí fue cuando el 2000 que Fox fue el que lo desaforó y le dice, sáquese de aquí, porque no queremos a alguien que esté más activo. Pues sí le sacaron. Bueno, dijo además que Anabel Hernández dijo que Ebrard ya es demasiado independiente, que a pesar de que cuenta con algunos puntos negativos en su trayectoria política, esa no sería la razón principal por la que el mandatario no le estaría considerando para la candidatura presidencial. ¡Qué cosa! Puntos negativos que ha tenido Ebrard. ¿Ustedes saben? Si es un señor que la está haciendo como embajador universal para todos los países. Así que, bueno, pues ha hecho un trabajo fantástico. En cambio, en cambio, esta pitoniza, miren lo que dice. La prensa sostuvo que el mandatario federal tendría una preferencia hacia Claudia Sheinbaum, no por ser mujer, ni por querer llevar a la presidencia a la primera mujer en la historia de México, sino porque es incondicional y fiel. Bueno, así está la situación. Por lo que aseguró que con Claudia, el presidente López, fíjense hasta dónde tiene, que siendo presidenta Claudia, el presidente López Obrador espera extender su patriarcado, como si hoy fuera nuestro patriarca, como si fuera nuestro papá. ¡Qué barbaridad! Bueno, extender su patriarcado más allá de su sexenio. Que ya me está dando coraje y ya mejor ni le seguimos, amigos, porque de veras es de risa y yo no sé cómo. Oigan, amigos, yo creo que la fama, como dice López Obrador, los hace tontos y los vuelve locos, ¿verdad? Ese poder de... ¡Ay, Dios! Dice Hernández, también afirmó que el presidente mexicano pagaría un precio caro por el desprecio que ha tenido con Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué barbaridad! Principales operadores políticos del presidente. Bueno, qué cosa, pero, ¡ay, Dios! Dice el presidente, ya vamos a leer nada más. Miren nomás la expresión del presidente aquí, ¿eh? Como que está diciendo, fuchi, toda esta maraña de basura que están escribiendo. Y sobre todo, a esta señora Anabel Hernández, que se le tenía como una persona ecuánime, una persona que estaba investigando a todos los narcos y que hizo buenos reportajes, pero pues ahora la está regando, ¿eh? Y allí todo lo bueno que hizo yo creo que se le va, ¿eh? Así como dice López Obrador, miren en esta, en esta, en esta fotografía. Es el último parrafito, amigos, disculpen, pero, pero es que estamos pasando las noticias así como las encontramos, ¿eh? Aunque sean noticias tan desequilibradas como la señora esta, ¿eh? Bueno, el presidente ha menospreciado la influencia que tiene Ebrard y Monreal en el manejo de los hilos reales dentro del Congreso y equipo de gobierno y pagará un precio por su falta de equidad para con ellos en el juego de la sucesión presidencial. Así que como ellos ya los hizo famosos, ¿por qué? Si no saben, amigos, Ebrard es discípulo de López Obrador cuando llega de jefe de la Ciudad de México. Ya llevaba él el sello de López Obrador. Bueno, bueno, entonces, el equipo con ellos, con el juego de la sucesión presidencial. Ninguno de los dos necesita hacer algo específico contra el presidente. Con dejar de hacer y dejar pasar es suficiente y eso tendrá costos para el mandatario. Ya nada más este pedacito. Y remató con que AMLO recogerá los frutos de la discordia sembrada en sus primeros tres años de gobierno. Ya esto es el colmo, amigos. Vámonos a otra cosa más bonita. Que cuando menos también está medio descuajeringado este asunto. Algunos dicen que la refinería de Dos Bocas que no se va a lograr. Y otros la quieren quemar o la quieren quitar. Bueno, dijo la oposición que no se podía y se cumplió. Dos Bocas quedan en el 2022. Eso dijo la señorona esta que es la que está al frente. Una ingeniero química increíble, inteligente y muy, muy servicial. Con ideas, con todo lo que se necesita esa gente para que sea honesta. Pero que sean inteligentes y que sepan. Así que esta señora, pues imagínense si no ha de saber de petroquímica. Dice, asegura la Secretaría de Energía que la ingeniera petroquímica Rocío Nale, que con un costo de alrededor de 8.900 millones de dólares, la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco, entrará en operaciones este mismo año. A pesar de las descalificaciones y precisión y presión por parte de los grupos de oposición. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Dice, vamos a entregarlo este año. Eso es lo que dice Rocío. Dice, han dicho los opositores a todo que no se puede y que nosotros, los que sí queremos que sí se puede, ha sido un reto, todo el mundo está diciendo, qué bárbaros, cómo va Pemes con Dos Bocas. Todos los días se solucionan cosas, todos los días se toman determinaciones. Y eso es lo más importante, que los mexicanos asumimos el reto y estamos en esto. Dijo la secretaria sobre la gran obra de infraestructura prioritaria para la soberanía energética de nuestro país. En entrevista con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Pérez para el medio Sin Embargo. Bueno, pues ahí tienen. Son sacrificios que están haciendo muchas gentes, trabajadores, que están día y noche trabajando, así como en el aeropuerto, amigos. ¿Cómo es posible que ese cuerpo de oficiales del ejército estén tan capacitados, amigos? Porque ahora sí ya lo estamos viendo, ingenieros que están culminando la obra para que se estrene el aeropuerto Felipe Ángeles. Creo que en marzo, abril, abril y mayo, por ahí, junio. No, 21 de marzo, el día del Benemérito de las Américas, el día de nacimiento de Juárez. Hasta eso, esa fecha la puso el presidente, precisamente en homenaje a este señor, que para él... Ay, voy a decir una barrabasada, compañeros, que López Obrador ya rebasó a Benito Juárez. Van a decir que soy un exagerado que este que el otro. Dada las condiciones de Benito Juárez, que fueron difíciles porque fue el iniciador de la revolución, de esa revolución de ideas, de todo, pues López Obrador le tocó un paquete más grande, más fuerte que resolver. A ver, y si alguien me puede contradecir, le pido una disculpa, pero eso es lo que pienso. ¿Verdad? Híjole, está, está canijo, ¿eh? Bueno, pero aquí lo vemos, aquí lo vemos que ya esa refinería va... ¿Qué, qué pensaría Lázaro Cárdenas, papá? El señor que también se, 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 se situó en las definiciones, en las decisiones de ese tiempo para, para la, para el petróleo, ¿verdad? Ay, Dios, bueno, esa es la historia, amigos. Y yo creo que ya nos vamos porque esto ya se está poniendo de apeso. Amigos, no la muelen, échenle una manita a este canal que está muy bajo. Estamos diciendo puras tonteras. Yo creo que por eso no, no tenemos, no tenemos audiencia de gente, ¿verdad? Porque eso de decir que, que Benito Juárez, ay Dios, como que está, no, 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 pero piensémoslo, entendámoslo, con una cabeza fría. Fueron dos épocas diferentes, amigos, pero con los problemas iguales. ¿Cómo resolvió, eh? ¿Cómo defendió la, 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 la república? Benito Juárez yendo por todos lados. ¿Cómo sacó a Maximiliano? ¿Eh? Lo fusilaron en el Cero de las Campanas en Querétaro. Y esto fue el término de esa monarquía que apabulló a México con puros, puros políticos millonarios y europeos que andaban acá. Bueno, amigos, ya no nos extendemos porque esto ya se está poniendo, pero ayúdenme, no, no hay que ser, hombre. Tenemos muy, muy poquita gente. A lo mejor, a lo mejor no damos bien las noticias. Yo a veces me pienso y digo, híjole, pues, quisiera tener una décima parte de lo que tiene López Obrador de pensamiento, híjole, sería fantástico, ¿verdad? Y darles las noticias para que ustedes se entretengan y sepan las noticias verídicas, pero hay que darle manita arriba, ¿eh? Y repórtense, suscríbanse a este canal para tener más audiencia y darle la torre a YouTube, ¿eh? Así que ustedes, amigos, ya cuento con su ayuda, ¿eh? Así que, arriba y adelante y que México, ¿eh? Este sea el mejor país del mundo y lo podemos lograr, ¿cómo que no? Bueno, amigos, hasta mañana, con el aprecio de haberlos saludado, vamos a quitarnos de aquí para que ustedes vean nuestros paisajes de México. Ah, carambas, no, este es de aquí de Estados Unidos, ¿eh? Así que, pero es lo mismo, México tiene unos paisajes increíbles, ese Cancún, y espérense que ahora que esté el Tren Maya, ya no van a ver la cantidad de turismo que se va a abocar a dejar sus dineritos allí. Yo ya estoy puesto, ¿eh? El primer vuelo al aeropuerto y de allí nos vamos hasta el Tren Maya a hacer ese recorrido precioso. Ojalá que fuera el primero, ¿eh? Y que estuviera López Obrador allí, porque lo va a inaugurar. Eh, ni, ni tengan, este, eh, que él se va a subir a ese tren. Espero que los chayoteros no van a decir que es un tren ficticio, ¿eh? Que están haciendo, este, doblajes allí de trenes y no sé qué tanto. Bueno, amigos, échenme una manita, no hay que ser, hombre. Mis amigos de California, de México, que los queremos tanto y, ay, a tanta gente que nos sigue. Le mandamos un saludo a Gloria Chon, acá en Vancouver, a Fer, a Gese, a tantas gentes que nos están ayudando, que nos están empujando para que estos programas sean mejores. Pero sin ustedes, amigos, eh, si no le dan deditos, si no se reportan, se suscriben a estos canales. Ah, los youtubers vamos a tener que cerrarlos o no los cierran, porque, porque eso estamos propensos, ¿eh? Desde luego, decir que, que Benito Juárez y que, ay, Dios, a lo mejor mañana ya no hay canal, amigos. Un abrazo para todos, que tengan un buen año, todavía estamos a siete, ¿eh? Y vamos a estar pendientes hasta mañana, si Dios nos lo permite. Y acuérdense, pónganse sus tapabocas, cuídense ustedes mucho, porque cuidándonos vamos a cuidar a los que más queremos. Hasta mañana, amigos, si Dios nos lo permite.